Para tú poder calificar en lo que Dios tiene contigo hay un sistema contrario que te tiene que expulsar de él El problema muchas veces que nosotros tenemos es que mientras estamos siendo aceptos a lo que Dios quiere hacer con nosotros También queremos ser de los favoritos del mundo, también queremos ser de los favoritos del sistema También queremos ser de los favoritos del jefe y de los amigos que no tienen temor de Dios Tú no puedes ser acepto al propósito de Dios siendo favorito de los que no tienen a Dios Jesús fue quien dijo en el mundo ustedes van a tener aflicción, el mundo me rechazó a mí Si me rechazó a mí a ustedes definitivamente también los va a rechazar No se puede ser una persona acepta el propósito que Dios tiene con nosotros y que el mundo también le agrade lo que está pasando con nosotros No, en el momento que tú te volviste una persona idónea para Dios, ay Dios usarte El mundo te ve como un enemigo ¿Por qué? Porque nosotros estamos en contra de la corriente del mundo Ese sistema, ese sistema no es el sistema que debe de regir a uno que tiene al Espíritu Santo de Dios Usted vaya a brillarle a la oscuridad, es decir en cada lugar donde usted llega la oscuridad tiene que ser opacada por causa de la luz que usted representa Mire, lastimosamente debo decir que hay personas que como no tienen el entendimiento claro de que es normal que te rechace la gente que no quiere nada con Dios Lastimosamente esa gente sin tener el debido entendimiento para tratar de caerle bien a quien ellos quieren caerle bien Ceden a lo que Dios quiere que ellos sean A ver, Dios quiere que tú seas de una manera determinada y ellos dicen no, yo voy a tener que desistir de eso Ellos desisten al trabajo que Dios está haciendo con ellos porque ellos entonces se adaptan a caerle bien a otro Mira que Dios te dé a ti la capacidad de resistir De resistir que te rechacen por causa de Él Que Dios te dé a ti la capacidad de resistir que haya gente que no se quiera juntar contigo por causa de lo que Dios está haciendo contigo Que Dios te dé a ti la capacidad de resistir Escúchame oro ahora a mi padre y le pido que te dé a ti la gallardía y la valentía que tú necesitas tener Para aún si fuese necesario quedarte solo viendo que todo el mundo no prefiere estar contigo Porque tú lo único que hable de religión porque tú lo único que hable de Dios Y hay gente que dice bueno te voy a decir algo yo entiendo yo sé usted tiene que ser sabio No siempre hay que estar hablando el problema es hay un solo problema aquí Y es que de lo que está lleno el corazón habla la boca Y cuando una persona ha sido transformada por Dios no es que tiene que saturar a nadie ni cansar a nadie Pero cómo va a ser que yo me pase una hora entera contigo y que yo no te pueda contar que yo vivo y respiro Porque Dios ahí vamos iglesia que no que tú no me puedes estar hablando todo el día de religión Yo lo entiendo yo lo entiendo ahora yo no puedo pasarme 20 minutos contigo sin por lo menos decirte ¿Por qué ya yo no soy el mismo de ayer?